Vecinas y vecinos de toda Venezuela, soy Elías Santana, director de Radio Comunidad.com y miembro del equipo de Micondominio.com. Me complace darles la más cordial de las bienvenidas a esta rueda de prensa virtual, esta nueva modalidad, esta nueva manera de estar en contacto con la opinión pública, con los medios de comunicación. Hoy es miércoles 29 de julio del año 2020 y la agrupación Micondominio.com hace esta rueda de prensa para presentar sus reacciones frente a la propuesta de una ley de condominios presentada por la gobernación del estado Miranda. El proceso al que hemos estado asistiendo ha sido el siguiente. En primer lugar, se produjo el anuncio de la gobernación de la pretensión, la intención de hacer una ley de condominios. En videos emitidos por esa institución, se decía que con esta ley se va a crear un fondo para darle apoyo económico a los condominios y se iba a dotar a los condominios de personalidad jurídica. Y se colocaron en diferentes redes sociales y a través de correos electrónicos, de diferentes mecanismos, se empezaron a circular dos proyectos, que aquí los tenemos identificados, estudiados ambos, dos proyectos de autoría del equipo de la gobernación del estado Miranda. Al producirse ese anuncio, al anunciarse esa intención y al comenzar a circular estos documentos, micondominio.com, hizo una rueda de prensa en las semanas recientes para decir que se reconocía como positivo el gesto de la gobernación, que tiene pues la totalidad de los diputados al Consejo Legislativo Regional del estado Miranda, son de su misma corriente política, entiéndase, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que la gobernación, obviamente, teniendo un proyecto de ley, teniendo allí a todos sus acólitos, podía aprobarlo en pocos días. No utilizó ese camino, sino que está intentando el camino de la consulta y ha abierto ese proceso. Eso micondominio.com lo reconoció y aceptó el ir a esa conversación. Y después de la rueda de prensa, organizamos el pasado sábado 18 de julio, el Encuentro Nacional de Juntas de Condominio, que utilizamos pues fue virtual y multiplataformas, también se hizo desde aquí, desde radiocomunidad.com. En ese encuentro tuvimos, en primer lugar, escuchamos la experiencia de otros países, cómo hay países como México, como Chile, en que tienen legislaciones sobre el tema de los condominios en diferentes niveles. También escuchamos una disertación sobre la Ley de Propiedad Horizontal en Venezuela, que fue aprobada en el año 1958. También tuvimos la visión de qué ha venido proponiendo micondominio.com desde el año 2006 a las diferentes administraciones de la Asamblea Nacional para una reforma que haga pasar de una Ley de Propiedad Horizontal a una Ley de Propiedad en Condominios. Y finalmente, en ese primer bloque, tuvimos a Andrés Coba, de la Asociación Civil Queremos Elegir, que contó la experiencia de los años 96 y 97, de lo que se llamó la consulta ciudadana, que fue un mecanismo de participación de la ciudadanía en el proceso de reforma de la Ley Orgánica del Sufragio, para tenerlo como referencia de qué otros procesos ha vivido la ciudadanía venezolana, de participar masivamente en procesos de elaboración de una norma. Ese primer bloque fue seguido del cuerpo central, en el que tuvimos al diputado Ángel Alvarado, diputado por el Partido Primero Justicia, por el Estado Miranda, hablando de la necesidad de una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en esa instancia, en la instancia de la Asamblea Nacional, y dejando abierta la puerta para que cuando se reforme la Ley de Propiedad Horizontal, y pasemos a una Ley de Propiedad en Condominios, se incorpore a todos los vecinos, a todos los copropietarios, dándoles esa titularidad de sus viviendas, sean casas o apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ese fue el planteamiento que hizo el diputado Ángel Alvarado. Después tuvimos a la presidenta de la Cámara Municipal de Baruta, la concejal Giorgetto Pallán, quien hizo un resumen de la ordenanza que ella ha presentado, que en uno de sus aspectos regula a las asociaciones de vecinos y en otra a las juntas de condominios, un instrumento que regiría, luego del proceso de consulta pertinente y la aprobación en la Cámara, regiría en el municipio Baruta. Y finalmente tuvimos la intervención del gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien hizo un desarrollo de la propuesta, de la intención que tiene la gobernación. Yo me voy a permitir resumir, porque lo hicimos así al final de la intervención del gobernador, le solicitamos hacer un resumen y el resumen de lo planteado por él es que no tiene la gobernación una propuesta de elaboración de una ley de condominios para el Estado Miranda. Tiene varios papeles de trabajo, el gobernador afirmó allí que había al menos dos papeles de trabajo que podían haber muchos más, porque ellos iban a tomar unos dos meses para escuchar a diferentes sectores para entonces pasar a elaborar una propuesta y en ese momento presentarla al Consejo Legislativo y también a las comunidades y hacer foros, reuniones para generar un proceso participativo. Ese fue el planteamiento central del gobernador del Estado Miranda en ese evento. Y luego tuvimos la reacción de seis, ocho personas de diferentes sectores, concejales, miembros de gobiernos locales, expertos, abogados, administradores de juntas de condominios, representantes del sector inmobiliario, que reaccionaron ante la posibilidad de una ley de condominios en el Estado Miranda. Se hizo entonces ese encuentro nacional y entonces el equipo de mi condominio.com, con todos esos elementos, ha estudiado esa declaración de la gobernación de Estado Miranda, los dos documentos, y por eso estamos convocando a esta rueda de prensa hoy para dar a conocer nuestra reacción ante esta propuesta de la gobernación del Estado Miranda. En primer lugar, queremos destacar, reiterar, que es positivo que la gobernación abra un proceso de consulta, pero debe ser mucho más formal y eficiente. La verdad es que no es práctico, no es eficaz, no es profesionalmente un buen camino, una metodología positiva, el tener varios documentos, el no tener una propuesta bien fundamentada con su exposición de motivo y decir, estas son mis ideas, estos son mis planteamientos, estos son mis argumentos. Entonces, nosotros reconocemos el gesto de conversar, de abrir la posibilidad a que las comunidades y a que las instituciones podamos participar, pero, y ya lo veremos en las peticiones que vamos a hacer, pero debe ser más formal y eficiente. Destacamos también que la gobernación del Estado Miranda está reconociendo la existencia de las asociaciones de vecinos. Este es un punto muy importante, porque cuando la gobernación del Estado Miranda pone estos dos documentos, y en los dos casos, en el documento 1 y en el documento 2, se hace mención de asociaciones de vecinos y consejos comunales. En el documento 1, solamente estas dos figuras, y en el documento 2, se habla de las asociaciones de vecinos, los consejos comunales, y se desarrolla extensamente la figura del Fondo Intergubernamental para prestar apoyo económico a los condominios y las asociaciones de vecinos. Que un representante, un vocero del oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela, concretamente presente un instrumento jurídico reconociendo la existencia de las asociaciones de vecinos, nos parece que es una rectificación al error que se cometió en nuestro país cuando se pasó de la Ley Orgánica del Regen Municipal a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, una ley que ha sido positiva para el país, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en cuanto a la vida de los municipios, una ley que está bien desarrollada. Pero allí se insistió mucho, en figura del diputado Darío Vivas para aquel momento, en no mencionar, en hacer a un lado, en ocultar la existencia de más de 40 años de organización comunitaria en la figura de las asociaciones de vecinos. Se intentó esa acción, después apareció la figura de los consejos comunales, con una ley que luego sería Ley Orgánica, y se desarrolló otra forma de organización en la sociedad venezolana, los consejos comunales. Pero se intentó minimizar, desconocer, hacer a un lado, excluir la figura de las asociaciones de vecinos, que vale la pena decir, se crean en el año, a partir del año 1958, y no son reconocidas por el Estado venezolano, sino hasta el año 1978, cuando se hace la Ley Orgánica del Regen Municipal. O sea, que las asociaciones de vecinos ni siquiera necesitaron contar con una ley en sus primeras dos décadas de existencia para actuar y para representar a las organizaciones de la comunidad. Entonces, que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, que de esa corriente política se rectifique, bueno, nos parece que es interesante, no sé si eso refleja un cambio con respecto a la participación ciudadana por parte de esa fuerza política, que hasta ahora había discriminado y había excluido la figura de las asociaciones de vecinos de toda forma de participación ciudadana y de relación con el gobierno nacional, regional y municipal, donde esa fuerza política haya sido mayoría. Y luego también destacamos que la gobernación está intentando un acercamiento con la realidad de la clase media a través de este instrumento jurídico. Clase media que, con muchas de las políticas oficiales, ha resultado seriamente perjudicada y algunos mensajes y planteamientos desde las esferas de la administración pública, que han sido, pues, contrarios a la propia clase media. Entonces, reconocemos eso en la gobernación. Uno que esté planteando esta conversación, que abra un proceso de consulta, le pedimos más profesionalismo, más seriedad en esa consulta, que reconozcan la figura de las asociaciones de vecinos, que rectifiquen con respecto a lo que pasó con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y que se esté intentando este acuerdo con la clase media. Dicho esto, ¿qué solicita hoy, qué propone hoy micondominio.com con respecto a las propuestas de la gobernación? En primer lugar, y enfáticamente, la gobernación del Estado Miranda tiene que presentar un proyecto. Tiene que decirnos, aquí está mi exposición de motivos, por estas razones yo propongo al Consejo Legislativo Regional, que es la vía, que es el canal del Estado Miranda, propongo este proyecto de ley. ¿Qué tiene que ocurrir después? Pues, ¿qué solicitamos nosotros desde micondominio.com que se cumpla lo que está previsto en la legislación nacional? Que el Consejo Legislativo Regional reciba ese documento de la gobernación y vaya a una primera discusión. Y se apruebe en la primera discusión. Y es allí cuando la gobernación y el Consejo Legislativo deben salir a pulsar la opinión de la ciudadanía con un protocolo, con un sistema. No tiene sentido tener unos documentos en la calle que no sabemos a qué nos estamos refiriendo. No sabemos de qué estamos realmente discutiendo porque la gobernación no tiene una propuesta fundamentada y que diga este es el documento al que nosotros estamos sometiéndolo a esta discusión. Entonces, lo primero, que la gobernación presente una propuesta. En segundo lugar, que vaya al Consejo Legislativo y que se apruebe en primera discusión. Y a partir de allí, se cumpla con la legislación y se abre un proceso de consulta que debe estar expresado. Debe tener un inicio, un final. Debe tener unos momentos, unos canales, un sistema para que la participación tenga realmente algún tipo de efecto y tenga algún sentido. Y finalmente, haya un cronograma de presentaciones de esa propuesta. Así que, ese es inocuo, ese es insensato continuar conversando sobre un no proyecto. Entonces, emplazamos, solicitamos a la gobernación que quiere hacer esta contribución, bueno, que la haga, pero que la haga formalmente, que la presente al Consejo Legislativo Regional y que el Consejo Legislativo Nacional la apruebe en primera discusión y entonces abrimos un proceso de participación. La segunda petición, la segunda propuesta de la gobernación es que haga foco en la creación del Fondo Intergubernamental. Es un fondo intergubernamental para decir de dónde vienen los recursos, cómo se accede a los recursos y quiénes son los sujetos destinatarios de esos recursos. Ha habido, a lo largo de los últimos 20 años en la historia venezolana, hay antecedentes de gobernantes como Henry Falcón, cuando fue alcalde de Barquisimete y luego cuando fue gobernador de Lara, de Manuel Rosales, cuando fue alcalde de Maracaibo y luego cuando fue gobernador del Zulia, de Juan Barreto, cuando fue alcalde metropolitano y de Antonio Ledesma, cuando fue alcalde metropolitano, de Freddy Bernal, cuando fue alcalde del municipio Libertador, de Alejandro Freo Lacruz, cuando fue alcalde de Naguanagua en el estado Carabobo y más recientemente de Carlos Ocariz desde la alcaldía del municipio de Sucre. Está llena la administración pública venezolana de una serie de experiencias de alcaldes o de gobernadores que han creado este tipo de fondos. Han tenido una ley o han tenido simplemente un decreto o lo han creado por la vía de los hechos modificando algo de su estructura burocrática, de su estructura gubernamental, para transferir fondos y apoyar a los condominios y a las asociaciones de vecinos. Esto ya tiene precedentes. ¿Qué le proponemos a la gobernación? Que haga foco en la creación del fondo. No tiene la gobernación en este momento una necesidad de hacer una ley que regule la figura de las asociaciones de vecinos o que regule la figura de los condominios. No es esa una prioridad en este momento. Que estudie entonces las experiencias anteriores y que presente un proyecto para la creación de un fondo. Y si posteriormente quiere desarrollar, quiere abrir un debate, quiere desarrollar una legislación sobre asociaciones de vecinos y juntas de condominios en el estado Miranda, pues que lo anuncie y que siga el camino previsto en la ley. Lo tercero, que solicitamos, el tercer punto que solicitamos a la gobernación, que incluya en ese fondo, en los destinatarios del Fondo Intergubernamental, que incluya a las organizaciones como los consejos comunales y las juntas o los comités de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En este caso, la gobernación, cuando hace énfasis solamente en las formas organizativas, en las expresiones más frecuentes de la clase media, está excluyendo a los sectores populares. Tiene un sabor discriminatorio, excluyente, porque no se permite, no se abre la posibilidad de que los consejos comunales y de que los vecinos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ya viven en una situación de pasajeros de segunda, ya viven de segunda clase, porque tienen una ley, que es la ley del régimen de propiedad de las viviendas, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue hecha por la vía habilitante, que fue hecha sin ningún proceso de consulta, que no fue hecha profesionalmente y que tiene a los habitantes de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela sumidos en un modelo que ni por asomo se parece o tiene la cantidad de potencialidades de la ley de propiedad horizontal. Así que ellos merecen que haya un solo instrumento jurídico y tener un trato integrador. Entonces nuestra tercera solicitud a la gobernación del Estado Miranda, que si se va a crear un fondo para apoyar a las organizaciones comunitarias, se incluya que no solamente ese fondo tenga como destinatario a la clase media venezolana, sino también a los sectores populares. Vale la pena hacer énfasis en esto. Y el cuarto punto, la cuarta solicitud a la gobernación, es que deseche la propuesta de imponer un tributo a los municipios. En uno de los dos documentos que hemos analizado, se obliga, se combina a los municipios a hacer un aporte para el fondo creado por la gobernación. Eso jurídica, legalmente, no es posible. Hay una sentencia reciente, además del Tribunal Supremo de Justicia, que terciaría en ese debate por plantearse. No es necesario hacerlo por esa vía. No es posible hacerlo desde el punto de vista legal. Por eso le solicitamos a la gobernación que cuando vaya a hacer su propuesto, pues su proyecto definitivo considere el desecharlo, porque si no va a ser rechazado, va a ser rechazado por el propio ordenamiento legal. En segundo término, solicitamos que la gobernación deseche la propuesta de otorgar personalidad jurídica a los condominios o a las asociaciones de vecinos. Eso es competencia de una ley nacional o bien de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que debería reinsertar la figura de las asociaciones de vecinos o también de una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con respecto a la existencia de los condominios y de las juntas de condominios. No le corresponde, en el caso de lo que está previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, no le corresponde a la gobernación de Miranda decir o afirmar o abrir un canal para otorgarle la personalidad jurídica porque no está facultada para eso. Y en tercer término, pues que garantice en ese proyecto que le estamos solicitando que presente, garantice la transparencia, que allí haya las previsiones en el articulado, la transparencia en el manejo de los fondos y que esté muy claramente delimitado como ese fondo no puede ser, no debería ser utilizado con fines proselitistas y electorales. Para nadie es un secreto que el próximo año es un año de elección de gobernadores y alcaldes y pues sería lastimoso que una idea de un fondo intergubernamental para apoyar a los condominios, a las juntas de condominios, a las asociaciones de vecinos, a la Gran Misión Vivienda Venezuela tuviese una finalidad únicamente electoral de cercanía con la clase media para ser parte de una operación de carácter político y electoral. Eso debe estar bien previsto en este instrumento jurídico. Esa es la propuesta de micondominio.com. Le pedimos a la gobernación que haga un proyecto, que sea un solo proyecto, que lo explique, que lo presente, que asuma la responsabilidad de tener una postura única y que lo lleve al Consejo Legislativo Regional, se apruebe en primera discusión y que el Consejo Legislativo Regional desarrolle entonces lo que está previsto en la ley y todo ese proceso participativo. Y luego están todas las consideraciones que hemos hecho. Pero la médula de esta reacción de micondominio.com es la gobernación tiene que enseriar la conversación y la discusión. No se puede llamar a la población a una conversación intentando hacer un instrumento jurídico de esta manera. Tiene que haber un mayor profesionalismo, una mayor seriedad en este camino si se quiere generar un proceso participativo de acuerdo a lo que está previsto en el ordenamiento jurídico. Eso es básicamente lo que tiene previsto decir hoy el equipo de micondominio.com. Hemos abierto la posibilidad de que nos lleguen preguntas por vía WhatsApp. Tenemos una cantidad... Agradecemos muchísimo a esta larga lista de medios de comunicación que han confirmado que están atentos a la señal de radiocomunidad.com. Realmente los niveles de eficiencia de una rueda de prensa que se desarrolla por la vía de una estación de radio, de una señal por internet, son superiores a cuando se hacen las ruedas de prensa presenciales. Y ya algunos de los comunicadores sociales han tenido la amabilidad de hacernos llegar previamente a esta declaración sus preguntas. Nos dice María Victoria Fermín de Efecto Cocuyo que si tuvimos acceso al proyecto oficial. La respuesta ya está dada, María Victoria, en la declaración no hemos tenido acceso a ningún... a un proyecto oficial porque el propio gobernador ha afirmado que no lo tienen. Entonces, por eso estamos invitando al gobernador a que formule un proyecto. Vamos a discutir, vamos a conversar, pero que nuestro tiempo, que nuestro esfuerzo tenga un sentido y que sepamos acerca de qué es lo que estamos, qué artículo estamos corrigiendo, qué perspectiva, si es constitucional o si no. De esta manera, en realidad, no se puede llevar adelante un debate en serio. Entonces, María Victoria, no hemos tenido acceso a un proyecto oficial, lo estamos solicitando más bien. Y ella habla de algo que ha corrido en las redes, que la gobernación a través de este proyecto de ley votaría en los procesos internos de los condominios. En ninguno de los dos proyectos de la gobernación eso está previsto, está planteado. Y bueno, veríamos, sí, cuando planteen un proyecto, qué es lo que... a qué se refiere pues esta inquietud. Al nosotros decirle a la gobernación, haga foco, haga foco en la figura del fondo intergubernamental. Si ese es un interés, pues estupendo, estupendo que se cree un fondo y que haya apoyo para los condominios. Pero haciendo foco en eso y no se tiene que regular el funcionamiento de las juntas de condominios o de los condominios en general. Omar Lugo, esas son las dos preguntas de María Victoria Fermín de Efecto Cocuyo. Gracias, María Victoria. Omar Lugo del Estímulo.com nos pregunta que si mi condominio.com tiene una data consolidada de la tasa de ocupación de apartamentos en Caracas y qué número de apartamentos han sido cerrados por sus dueños pues con todo este fenómeno de la diáspora. No, Omar, nosotros no tenemos una data consolidada. Conozco al investigador y profesor universitario Lorenzo González de la Universidad Simón Bolívar que fue director del Instituto de Estudios Regionales y Urbanos. Él ha desarrollado algún tipo de indagación. Incluso juntos mi condominio.com y el profesor Lorenzo González presentamos un proyecto buscando financiamiento en su momento a comienzos de este año para poder indagar más sistemáticamente sobre esto. No hay una data pero sí te puedo decir que tres o cuatro de cada diez apartamentos en general, Omar, están en este momento vacíos. ni siquiera es demasiado relevante el número de apartamentos que las personas se van y que dejen allí a familiar. El fenómeno es que se cierra la propiedad y se encarga de una u otra manera la Junta de Condominio en estar muy pendiente de esa propiedad. Y finalmente Surima Vásquez de Contrapunto.com nos dice favorecería la ley a los vecinos de los edificios. Bueno, ya hemos dicho Surima que no estamos claros de cuál ley estamos discutiendo, pero el concepto que dijo en su intervención el gobernador del Estado Miranda en ese encuentro que el concepto de la creación de un fondo intergubernamental que de una manera transparente con todas las miradas administrativas y comunitarias sobre la administración de los fondos para la reparación de un ascensor para la impermeabilización la pintura de la fachada la reparación de la bomba pues todo eso sería eso sería extraordinario. ha ocurrido lo importante que citemos que ha ocurrido a lo largo de estos últimos 20 años por parte de diferentes gobernadores y alcaldes ¿suprime la ley la figura de la conserje? Surima no, en ninguno de los dos proyectos de la gobernación se refiere o se suprime la figura de la conserje. cómo participar en la nueva ley bueno, has escuchado Surima como hemos dicho eso está previsto en la constitución y también en la legislación en el ordenamiento jurídico del estado Miranda como de todos los estados que cuando se hace una figura jurídica también en los municipios hay un obligatorio proceso de consulta y ese proceso de consulta es el que nosotros estamos solicitando es el que estamos invocando así que de esa manera se participaría en la ley y puede una comunidad alquilar la conserjería bueno, esta es una pregunta que no tiene que ver con el centro de la rueda de prensa de hoy te invito Surima por supuesto que lo podemos conversar envía un mensaje pero en el canal de YouTube de micondominio.com que se llama micondominio.com TV hay tres o cuatro videos que responden a esta pregunta que legalmente no es posible alquilar la conserjería y además en el caso de que se pudiera en este momento habría que considerarlo habría que pensarlo muy bien te invito a visitar el canal de YouTube micondominio.com TV y finalmente Surima Vázquez de Contrapunto también pregunta ¿quién designará la junta de condominio? ¿la asamblea de copropietarios o la gobernación? bueno, definitivamente lo sigue designando la comunidad de propietarios en los proyectos no estaría no está prevista una intervención así tajante flagrante en la vida de los condominios pero de todos modos reiteramos nosotros queremos conocer cuál es el proyecto cuál es la propuesta de la gobernación muchísimas gracias a los diferentes medios de comunicación que han reportado estar atentos me refiero al estímulo a Contrapunto a Crónica 1 a Reporte Ya muchas gracias por los mensajes de la gente de Reporte Ya el semanario Entérate el diario 2001 el diario El Universal el canal Benevisión Runrunes el portal Runrunes para la gente de Unión Radio del circuito AM FM Center del portal tal cual de Analitica.com del Efecto Cocuyo la gente del departamento de prensa de Globovisión el diario El Nacional y Últimas Noticias todos ellos han confirmado asistencia a esta rueda de prensa virtual nosotros desde Micondominio.com agradecemos mucho la asistencia y aquí nos dice nos dice María Victoria Fermín avaló el gobernador de Miranda las versiones que están circulando por redes sociales sí María Victoria por lo menos estos dos documentos lo que hemos llamado el documento 1 y el documento 2 él dijo que tenía esos dos documentos circulando y que podrían aparecer otros y por eso queremos que haya solo uno que ellos hagan ese trabajo previo pueden llamar a una reunión participativa pueden llamar a otros sectores para formular ese proyecto sí pero de esta manera de silachada realmente no no es productivo no es eficiente no es profesional así que sí sí el gobernador de Miranda lo dijo tenemos los a la orden de todos ustedes están los audios de hecho se han repetido en algunos elementos de la programación de radiocomunidad.com Olga Maribel Navas Superbarrio del diario Últimas Noticias dice recomendación para que los condominios de Miranda puedan conocer y discutir la ley proceso para incluir al urbanismo de la gran misión bien Maribel la recomendación para que los condominios puedan conocer la ley es que esperemos que esta solicitud de micondominio.com tenga eco positivo en el gobernador del estado Miranda y en su equipo y nos presenten un proyecto queremos discutirlo queremos conocer cuál es la propuesta pero que haya una sola y repito a la formulación de esa sola propuesta pueden hacer un proceso previo de invitar sectores de escuchar pero no de esta manera en que no hay certeza y ha habido juristas muy importantes el doctor Juan Manuel Ratzfal hizo un análisis pero también nos decía bueno pero es que yo estoy haciendo un análisis de dos instrumentos a la vez no se sabe cuál es el verdadero y bueno debemos contar con un solo proyecto y el proceso para incluir a los urbanismos de la gran misión bueno eso es lo que le solicitamos Olga Maribel al gobernador del estado Miranda que no excluyan que no discriminen ni a los consejos comunales ni a los urbanismos de la gran misión vivienda venezuela de ese fondo intergubernamental para el apoyo a las comunidades yo no diría que solamente a los condominios y ya en el futuro pues nosotros hemos insistido ante la asamblea nacional y en eso fue muy receptivo el diputado Ángel Alvarado de que de reformarse la ley de propiedad horizontal se incluir se iríamos hacia una ley de propiedad en condominios que incluya de una vez a los vecinos a quienes hoy residen quienes hoy habitan resolviendo y abordando medularmente el tema de la propiedad de esas viviendas lo se incluya en el régimen de la ley la nueva ley que tendríamos de propiedad en condominios ojalá ahora esperamos una respuesta por parte de la gobernación del estado Miranda y por los diferentes expertos de la sociedad venezolana